Hola gente de Youtube, ¿cómo va? Pues mira, aquí un pequeño vídeo que os traigo para que veáis y quedar claro lo del vídeo del TD27 que tengo por el tema de la corona ¿vale? para que veáis realmente cómo se detiene el motor en las dos zonas que os comento en ese vídeo, ¿vale? También aclarar de que esto sucede en motores de cuatro tiempos ¿vale? con cuatro cilindros al estar los las explosiones hechas a 180 grados pues entonces no veis, son los dos paros los dos paros que tengo se para ahí en la zona de la A ahí se vuelve a ver y solamente para en esos dos sitios ¿vale? señores, solamente una aclaración un vídeo muy cortito y venga, un saludo, hasta luego